vengo a pasarles un tip de cómo pelar los huevos esta no es la forma correcta porque a veces se nos va el huevo entero ahí y mi hijo me dio este tip que mira no sé en dónde en internet no sé dónde lo miraría y vamos a introducir la fucha la cuchara y mire así es como se pela un huevo cocido sin que se nos vaya todo el huevo en la cáscara háganlo y verán que si funciona una vez más vamos a hacer es vamos a golpear nuestro huevo para que se haga un libro crash levantamos solamente una cascarita o dos para que nos quepa nuestra cuchara e introducimos la cuchara ojo muy importante que el huevo no esté frío porque si está frío ahí es donde se les va a ir miren ver hay que también hay que hacerlo con mucho cuidado es donde se les va a ir el huevo en la cáscara ahí perdí un ahí perdí un pedazo de huevo pero miren se perdió menos que si lo hubiéramos pelado porno a mano vamos a ver si nos saca ese tiempo para otro ver si no no perdemos tanto huevo aquí mira ok no si despacito con amor con mucho amor está caliente huevo levantamos la capa y ven cómo se ve cómo se va el huevo el activo la cáscara sin 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 este sin llevarse el huevo y una vez más si miren ahora sale enterito el huevo para que vean que no les he hecho mentiras pruebenlo y me dicen no que prueben el huevo que prueben la técnica de la cuchara para pelar el huevo porque así me dijo mi hijo me dijo que prueben el huevo bueno el huevo se lo comen después una vez que ya hayan probado la técnica de la cuchara para pelar el huevo ok me dejan saber en los comentarios si les funcionó este tipo a mí se me funcionó recuerden con paciencia y es mero